¿Vos ya estás lista para presentar a la invitada de hoy? Obviamente, ella trabaja desde que tiene 10 años, es Rosarina, hizo un montón de éxitos, entre ellos aliados, y hoy brilla en la obra de teatro Leprenom. ¡Recibimos a Mercé Funes! ¡Bravo, Mechi! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hice el lío con la rutina. ¿En serio? ¿Cómo le importa? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a buscar, ¿tomás mate? ¿Matecito? Sí, por favor, mate, qué bueno. Adelante al living de Fonzo. ¡Qué lindo! Bienvenida. Gracias. Si tenemos todas las paredes escrachadas, tenemos que buscar. Después un lugarcito para vos, ¿no? Dale, ¿dónde me siento? Aca. A media, por supuesto. Bueno, qué placer, chicos, qué bueno. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo andás, Mechi? Muy bien. ¿Bien? Bien. Laburando un montón, como siempre. Laburando un montón. Bueno, hoy lunes, hoy es mi día de vacaciones de teatro. Ah, mirá. Es el día tranqui. Sí, es el día tranqui. Y justo no estoy grabando, así que hoy tengo un día muy relajado, así que la mina voy a estar súper relajada. Pero bien, bien, con mucho trabajo. Con Leprenom. Con Leprenom. Estamos en el multiteatro. Es este... En Corrientes y Talcahuano. De paso, lo tiró. ¡Chirón! 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 La hago con Melina Petriella, que, bueno, ella es aparte de actriz. Yo la conozco hace muchos años, Melina. Trabajé con ella en Padre Coraje, una novela que hicimos hace mucho tiempo. Y nos conocemos de caliente, de la vida. Entonces, nada, está bueno trabajar con amigas y la estoy pasando muy bien. Estamos muy divertidos con ellos. ¿De qué se trata este proyecto? Es una comedia de, bueno, de cuatro mujeres que están juntos en un proceso muy puntual de sus vidas. Todas medio como separándose y qué sé yo, y son amigas y, bueno, cosas que van sucediendo que mucho no se puede mencionar, pero que es un elenco muy bueno. Está Federico Oliveira, está Matías Santogliani. ¡Ay, se me van los nombres! ¡Ay, qué papelón! Bueno, las dos otras protagonistas son Lorena Vega y Jorgelina Vera. Otras actrices somos las cuatro reinas. Lucy Priota también está. Así que, no, estamos chochos. Mirá, ¿y tu personaje cómo es? Mi personaje se llama Andrea. Y es con Alejo García Pintos también, que es de mi marido. Y, bueno, tenemos ahí algunas situaciones medio complicadas. Complicadas, de matrimonio. De matrimonio con no buen trato. Está bueno, yo estoy muy contenta. ¿Ya se estrenó o se está por estrenar? No, estamos grabando. Igual toma el mate mientras. Gracias. Sí, sí, sí. Rico. Mirá, me están avisando acá que tenemos una selfie de Mika Vázquez. La otra integrante que se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones a Madrid, nos abandonó. ¿No se está mirando Mika ahora? No, no creo. No creo que no se esté mirando. No creo que no se esté mirando. Pero dijo, yo voy a mandar mi selfie. ¿Estás con el tema de las redes sociales, de las selfies y todo eso? Sí, 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 trato, trato. Yo uso mucho las redes sociales, sobre todo Twitter, para lo que es así la militancia, las cosas que me importan, que básicamente es animales. Lo sabemos, el campito. El campito y después todo lo que tiene que ver con el trabajo y con las cosas que nos interesan a todos. Claro, no tanto vida personal entonces. No, no, la verdad que no. ¿Tenemos la selfie de Mika por ahí, Santi, para verla? Bueno, ella dijo que iba a mandar selfie, que iba a participar activamente en el programa. Se ve que quiere quedar bien el primer día que falta. Mika, te mandamos un beso grande. Claro, exacto. Anda a disfrutar, te mereces descansar, no hay problema. Ahí mandó, mirá. Con sus amigas españolas. Mirá. Qué grande, Mika. Mi selfie, que dice mi selfie es de Madrid con mis amigas. Qué rubia que está Mika, qué linda ella. Hace tres días que se fue y ya está. Más quemada, más rubia. Más rubia, más gente. Mirála, eh. Dios a Mika, le mandamos un beso muy grande. Un beso grande, que lo disfrute. Bueno, Mechi, me estabas contando, ¿cuándo estrenan? ¿Tienen fecha de lanzamiento? No tenemos todavía oficialmente, estamos grabando. Así que vamos viendo. Por lo pronto, lo que sí puedo ofrecer fechas, bueno, con le prenom, que como te dije, estamos de miércoles a domingo ahí a full con el teatro de mis compañeritos. ¿Y cómo llegaste a ese proyecto? Me llamó Arturo Puy. Esto lo produce Gustavo Yankelevich, que, bueno, Gustavo es un productor de televisión, para los que no saben, digo, por ahí los más chicos. Gustavo siempre produjo de la mano de Cris Morena. Todos los productos... Ex marido de Cris. Claro, claro. Ex marido y han sido socios en Chiquititas, en Casi Ángeles, donde yo estuve los dos últimos años. Y yo trabajé también en otras producciones con Gustavo, así que tengo re buena relación. Y, bueno, entre él y Arturo Puy me llamaron para este personaje. Bueno, y ahí ya quedé. Ya, por suerte, trabajo, gracias a Dios, mucho con la familia Yankelevich. Me siento muy a gusto. Bueno, igualmente, de los 10 años que trabajas en televisión, Mechi. Bueno, pero, miren quiénes hablas. Todos hablas. Yo también creemos. Pero, de verdad, hoy cuando armábamos la entrevista, repasamos tu carrera. Tienen cebollitas, de verdad. Claro. Compartimos cebollitas. Yo no sabía eso. Nano, también. Decía, él me preguntaba, ¿tenías escenas con ella? Le digo, sí, todo el tiempo. Sí, claro. Yo también era muy chiquitita. No, yo tenía 17 años, pero ella era una nena. Claro, yo tenía 8. Ella era una nena. Era una nena. Sí, sí, muy chiquita. Increíble. Tan chiquitita. Bueno, tenemos un tape con un repaso de toda tu carrera. Si te parece, vamos a verlo y después comentamos, ¿no? No, no, tranquila. Todo el mundo está linda, Mechi. Dale.